Con su venia, diputado presidente, en nuestra sociedad existen personas sin escrúpulos que consideran que las personas mayores son sujetos fáciles de embaucar e identifican el estado de vulnerabilidad, soledad o necesidad en el que se encuentran para ganarse su confianza y engañarlas para estafarlas o robarles. Si bien muchas de estas personas se encuentran cercanas a su entorno, como son las familias o aquellos encargados o encargadas de cuidado, existen otras tantas que son delincuentes habituales y se especializan en la estafa. Estas últimas centran su objetivo en las personas mayores al considerarlas frágiles en diferentes modalidades y suponen que es más fácil ganarse su confianza y aprovecharse que muchas de ellas se encuentran en el abandono. Estiman que debido a sus condiciones son más propensas a infundirles temor o engañarles con falsas promesas, orillándoles a celebrar distintos actos jurídicos, los cuales derivan en ocasiones en la traslación del dominio de sus propiedades o en la constitución de hipotecas otorgadas por créditos solicitados por sus propios familiares o terceros, sin que los beneficiarios directos del préstamo tengan la intención de cubrirlos o liquidarlos, quedando al final las personas mayores privadas de los bienes ante el incumplimiento del pago que debe realizar el obligado principal. En estas condiciones encontramos que existen innumerables conductas a través de las cuales las personas mayores son defraudadas y despojadas de aquellos bienes que son el producto de toda una vida de trabajo y que adicionalmente resulta indispensable para una subsistencia autónoma y digna. La gravedad del asunto radica en que muchas de estas conductas revisten una apariencia de legalidad, lo que implica diversas dificultades para encuadrarlas debidamente en un tipo penal específico. En otras ocasiones, dichas conductas no son descubiertas debido a que permanecen en la cifra negra de los delitos, en la inteligencia de que las víctimas, en este caso personas mayores, suelen no denunciar por miedo, pena o vergüenza de reconocer que han sido estafadas y evidenciar su estado de vulnerabilidad. De conformidad al estudio sobre la discriminación hacia las personas mayores en el acceso a la justicia en la Ciudad de México, elaborado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, se da cuenta con una elevada cifra de delitos que se cometen en contra de las personas mayores, señalando que en el periodo comprendido entre enero del año 2010 al 28 de febrero del año 2017, se iniciaron 79.249 averiguaciones previas y carpetas de investigación, donde se identificó como probable víctima una persona mayor. De los delitos reportados, las conductas mayormente se comenten son los fraudes con 7.775 averiguaciones previas y carpetas de investigación. El despojo con 3.713 y el abuso de desconfianza con 1.942. Así, son diversos los actos revestidos de una apariencia jurídica, en lo que las personas obtienen un recurso económico a cambio de celebrar contratos o grabar propiedades de terceras personas y que derivado del incumplimiento de las obligaciones pactadas por ellos, se ocasiona que el obligado solidario, garante hipotecario, aval, en estos casos, siempre una persona mayor sea despojada de sus bienes mediante un juicio. Los abusos cometidos en contra de personas mayores cada día son más constantes, por lo que resulta necesario que este Congreso de la Ciudad de México legisle de manera inmediata medidas directas de naturaleza penal que sancionen de forma contundente cualquier violación y amenaza a los derechos de este grupo de atención prioritaria, configurando para ello diversos tipos penales específicos para su protección. Por esta razón, se propone la presente iniciativa con el propósito de sancionar penalmente a quien, abusando de la buena fe, necesidad, inexperiencia o estado de enfermedad físico y mental de una persona de 60 años en adelante, en perjuicio de esta última, le hiciera enajenar o grabar sus bienes, muebles o inmuebles de su propiedad, con el fin de procurarse a sí mismo o a otra persona un beneficio económico. Para este nuevo tipo penal, se propone una sanción de seis meses a 10 años de prisión y de 400 a 4 mil días multa. Es importante considerar que, a diferencia de la modalidad de violencia patrimonial, contenido en los delitos contemplados en el título octavo, capítulo único del Código Penal para el Distrito Federal, este tipo penal tendrá una orientación específica y debidamente sustentada en la racionalidad de proteger a los sectores de la población más frágiles y vulnerables, en la inteligencia de que, como sociedad, debemos tener presente el deber moral de salvaguardar a nuestras personas mayores y garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Otra importante razón que motiva la presente iniciativa es que este Congreso debe iniciar un proceso de generación de leyes que salvaguarden los derechos de las personas mayores, como es el caso que nos ocupa en la inteligencia de que de esta manera se divulgará a toda la población el mensaje de que estamos decididos a proteger y que se sancionará en forma contundente la violencia, el abuso y el maltrato que se comete en su contra, haciendo visibles todas las conductas antisociales en su agravio, las cuales comúnmente se han mantenido ocultas por falta de una configuración adecuada de los delitos, así como la carencia de estadísticas que reflejen la frecuencia con la que estos se cometen, imposibilitando la generación de políticas públicas que las erradiquen completamente. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 32, fracción trigésima, la ley orgánica de este Congreso se instruye su inserción integral.